a ver vamos a ir abriendo el euro drag pues nada hoy quiero probar como dice el título a ver si a ver cómo va promo 246 con el euro drag versión 137 bueno 137 1.6 me dice aquí ya no sé ni qué versión estamos 37 pero dentro de los destinos de la cole y quiero probar el ibeco ese wey vale que me lo bajé el otro día quiero ver cómo funciona lo tengo aquí aquí esto es el beck ese wey aquí hay una luz de accesorio y tal y una skin bueno pues ahí no son requisitos fundamental pero si quieres decorar un poquito ahí tiene vale vale no sé si pero no a nuestro perfil lo configuré anoche pero tengo que irme a algún lado cambiarle la hora y tal no quiero salir de noche intentaremos hacer algunas rutas cortas o algo bueno pues mira este libro que para noche lo toque de un poco ya está no 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 mucho más no sé por delante así se quedó lástima que no pude poner varios colores voy a poner los colores de mi empresa un amarillo naranja negro no puedo ser se queda con el amarillo el negro y el naranja en las ruedas ya está vale pues vamos a ver de dónde y dónde y dónde y dónde podemos llevarnos el camión a hacer la ruta porque ahora mismo estamos en valencia pero esto ya tengo muy recorrido la zona sí tengo mira por aquí por ejemplo tengo zonas sin ver pero es que por aquí se contestó el raro y no quiero no me parece mucho a ver entonces más tengo zonas sin ver por la zona de aquí de Turquía, Grecia y de esta historia entonces si tuviera algún taller por aquí Bucarest, Constanza bueno eso todo aquí estamos tío probando la 1.37 compramos 2.46 y el camión el Ibeco ese wey a ver cómo va y tú qué tal va vamos a ver vamos a ver estoy viendo a ver dónde me lo llevo bien no vamos a llevar para este para este de Europa o sea por aquí a ver Rumanía podría ser ahí Constanza venga viajar a ver haciendo cosas de mi empresa está bien hombre hay que subir los kilómetros vamos a ver venga he dicho viajar no? si no? no vale pensar que si va a quedar que iba a clasear pero no joder con el cigarro macho ya se ha escapullado mi mujer hace los cigarros vamos como el culo pero voy a pegar dos calas y se cae para los que quieran no hay limite de velocidad jajaja bueno vamos aquí tengo el Ibeco el ese wey la verdad es que se parece más a camiones como Volvo o como Scania eh está bonito lo he bajado a tope vamos va ahí rozando el suelo las trompetas las tiene ahí del lado no quedan mal el interior a ver bueno no está mal que te regalo un D.C. cualquiera si no tengo dinero tío si yo soy pobre estoy sin trabajo y sin todo bastante que tengo que ver como llegas para comer a final de mes jajaja jajaja bueno tú también no pues mira ya somos dos bueno el interior a ver si has entrado creo que si no no has entrado no a ver esto porque se ha encendido no a ver por ahí ahí bloquea mayúscula tú tienes 14 ¿no? los tiempos tienes que trabajar tú y yo tengo 40 y ya no me quieren para trabajar a ningún lado esto está la luz encendida no bueno para que tenéis el interior de Ibeco no no está mal esto no está mal no vamos a ponerle que son las nueve de la mañana así tenemos más tiempo tienes acceso y te lo haces con esfuerzo y puedes sí bueno ¡Buenas Rodri! ¿Cómo va la cosa? el problema es que con el tema del virus y tal no hay mucho paro ¿eh? hay poco trabajo y ya está no fumes fumo tomaco de lia que eso sí que es más barato tomaco de contrabando jajaja bueno vamos a explicar que podemos coger por aquí no importa ¿no? déjalo que quedara con que morirse che ya ya lo sé que es malo costanza vamos a ver gasolina mira tenemos aquí una cortita para probar ¿cómo se coge esto de gasolina? van a 50 kilómetros a ver cómo cómo va vamos a arrancarlo comencemos lo que no me gusta nada de este bico tío es cómo suena mira 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 cómo suena no me gusta el sonido del motor si bajo las ventanillas no sé no ruge nada me gusta que rujan más pero bueno ¿qué le vamos a hacer? el pito vamos a ver el classo incluso bueno por el classo ahí está luces no sé no sé no sé no sé no sé la larga vale el GPS lo tenía ahí va bueno vamos vamos a probarlo vamos a quitar el ferro de mano vamos a ir por la mercancía ahora hoy voy a conducir automático se ve que por aquí no está nunca eh tengo la carretera sin explorar el cochecito pero voy a decir que lo llevo con una caja de cambio de 12 velocidad es domingar a leer Y un motor de 570 caballos, ¿vale? No, no, no tenías más motor A ver... Bueno, estamos en Constanza Por Rumanía ¿Es que no se descarga de las magias de Plumán? No, sí, exactamente, Rodri Vamos a subir las ventanillas Si no, demasiado ruido Continúa a la derecha Y vuelve a salir a la derecha Se descarga de la página de Plumán Y si te lo va a descargar Te aconsejo que te descargues también el paquete de Medio Oriente, tío Porque amplía un poco más el mapa Por la zona de Israel, Palestina, Egipto Hasta Irak creo que llega Digamos si después de este podemos meternos Bueno, pues ahora veremos a ver si puede con la carga Se mueve bien Es gratis Tienes, creo que son 7 enlaces Más del Medio Oriente sería 8 Y te lo tienes que bajar de uno en uno, ¿eh? Está todo en un ficheo rar Comprimido Si lo quieres En un En un Ay, perdón En un solo enlace Cuando descargas más rápido Tienes que pagar un euro Por eso, si no quieres pagar Te aconsejo que te lo descargues En trocitos Que tampoco pasa nada, ¿sabes? Nada, pues si quieres pagar el euro Tampoco pasa nada Te lo bajas más rápido Y en un solo fichero Ya eso es cosa tuya Pero gratis Está Gracias por seguirme Gracias, Josemi Por ese follow Y bienvenido al canal Luego que tenemos a Mercedes adelantando El gustoso Mira Que solo gustoso Bueno De momento no va mal Ahora mismo no A veces A veces sigue el juego Pero no siempre La mayor vez es juego en single player Ya, pero el problema No me acuerdo Donde se descargaba Sí, mira Rodri Métete en la página de Promot Y en la zona superior de la página En la parte de arriba Hay unos enlaces Que pone Download Pínchale Te lleva a una página Te tienes que Tienes que seleccionar el idioma que quieras Luego te baja el fichero de configuración Que una vez Le dice la potencia que tiene tu ordenador Si quieres colores de tal Si quieres el sonido Subirlo, bajarlo Cosas así Tonterías Y luego ya Al paso 2 Que es bajarte el Promot No es difícil A ver Y los mapas que has dicho Están en Promot El de... Sí, Promot Son los mapas Luego tiene... Si quieres Yo te aconsejo Que te bajes también El del Medio Oriente ¿Vale? Que se llamará Midle No sé qué Están todos juntos Todos los enlaces Están juntos Eso sí Necesitas todos los DLCs Para poder jugar a Promot ¿Eh? Si no tienes todos los DLCs No te los bajes Porque no te va a funcionar Te lo digo para que lo sepas Si no tienes todos los DLCs No te funciona Estoy preparado para girar a la derecha Me hace un mojillo a la derecha por aquí Claro es que lo principal es que los DLCs Si no te lo va a bajar Y luego va a ver que no te funciona Va a ser pérdida de tiempo y todo Madre mía que calor Que calor Bueno por aquí yo no sé Si pasa alguna vez Mira las casas que ya de fondo Que chula Cuidado aquí la cubrita Esto es Nabodari Mira esto En forma de Esto que de forma de pescado O algo Algún museo O algo Gira a la derecha Aquí tengo mi preferencia Vale Yo no sé si podemos echar por aquí la foto A lo mejor Con el pescado de fondo A ver Con la nave esa A ver Que se vea un poco No Joder macho Vamos a meterle más profundidad de campo Es que no No me termina de gustar Así como Y un poco así de este lado O que bajo está el camión Podemos hacerlo así Venga Tomar foto No va a salir muchuna pero bueno Me sirve de miniatura para YouTube En la rotonda Coja la segunda Estamos llegando aquí a la empresa Ya Ahí tenemos un polígono industrial Aquí donde vamos Esto será la refinería Lo que lo más que han dicho Está la enferma No Es que se va Mira todo lo que ha sido Producto yo le gustó que aquí Estoy preparado para hacer CNP Gira a la izquierda Para que estamos Vamos a enganchamos Pero hablamos con la gerencia Ya le Sabina que Venga a mover Vamos a ver Vamos a ver Este era cortito Creo que era este Si Me acaló naranja Nos pega y todo Aceptar Todo preparado Vamos ¿Dónde está? Al fondo Vamos a tirar por aquí Seguramente se enganche Por este lado No Por lo que veo Si Bueno Ya a ver si Lo podemos enganchar A la primera A ver Cuatro Lo engancharemos No lo engancharemos No 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 me han cansado A ver A aquel lado Ya me dio Por aquí No sé Por aquí A ver Por aquí Joder Vamos a la cámara Dos Si la cámara Tres No voy a ver nada Si, si, si No, no veo O no A ver Engancha Engancha Nada que no Uf Con cámara A ver A ver A ver ¿Qué pasa aquí? Engánchate Ay Por Dios Por Dios Pues nada Sabéis lo que voy a hacer Le voy a quitar la acción Del enganche Y avanza Y ya está No me complico No me complico la vida Con esta jugabilidad Yo tengo bastante realista La agencia Mantena Simular Infraicidad De tráfico De eventos ¿Dónde estás? ¿Esto no es? ¿Esto no es? dónde está dónde estás ajuste de cámara no ajuste de la gente un poco no ha pasado que a ver según el cansancio nada de fracios tráficos y distancia de la presencia de esa velocidad de venta de tratamiento automático no lo dejaremos con que el rotor es oculto venta la presencia para escuchar radio se tiene que descargar no si búscate un fichero por google por radios eurotrack y seguro lo consigue ya es copia y pegar el fichero una entrada de la estación de la casa pesada agregación de estacionamiento de que siempre muestra cinemática fuera invertido tipo de transmisión automática real que está puesta intensidad frenada de la estabilidad del camión del remolque y de suspensión acoplamiento de remolque avanzado venga fuera para tu muestro no no lo hacemos vale más rápido por nada ya está vámonos esto que ha llegado rápido y vamos a ver cómo se mueve que llevamos a ver 21 toneladas de gasolina me lleva 21 toneladas para motor de kilómetros de 70 está bien vamos a ocultar esto voy a ponerla ahora que ha dicho la radio voy a poner la cura emisora radio teletaxi venga un poquito más bajo así estoy preparado para la posea que la la entrega en el mapa nadie por allí y ya que me voy me quedo aquí en medio de la carretera perdón ya te espero que viene por allí un camión un autobús o algo he visto ese me da tiempo me voy despacito en la rotonda coja la primera salida a ver el mapa de España ¿se puede dejar que has comparado la U-17? sí en Promod tienes parte de España mira pero no está completo mira tienes todo esto la zona de Bilbao por aquí hasta Bilbao aquí Soria no llega a Madrid Teruel Valencia ya la zona de Barcelona que tengo que quedar entre medio eso es lo que viene incluido en Promod y bueno bastante real no es escala 1-1 pero sí Promod 246 ya sabes que es para la 1-37 si tiene la 1-36 tiene que ser Promod 245 y en online todavía no sé no sé si está ya la la 246 o la 245 no lo sé pero si no está en cuestión de a lo mejor mañana o pasar mañana estaría que tengas buena tarde que tengas buena tarde en sábado estoy preparado y hay que girar a la derecha mira a la derecha y levantando la cara lloraba con el tiempo que ya no te ganas hasta aquí te vayas con tu día y te vayas a mi hija a tu madre conmigo ya llegó la policía detrás eh me hayan parado aquí un accidente o algo ¿no? sí no, pero no me han puesto ir al triángulo eh bueno, pues nada no manía por ahí estamos no, pero no me han puesto en su viejo corazón y leí en su mirada sigue que la vida sigue que el amor cuando vi para ti que sea una oración para mí eres amigo que siempre queda cuando se va en tu amigo no me quiere pasar de velocidad que tengo a la policía detrás y me va me va a multar de momento el limite de 80 muy bien vamos bastante por debajo no, pues aparte no veo mucho tráfico en esta carretera secundaria con un pueblo y vuelva a la izquierda y siempre vengas conmigo y siempre vengas conmigo vengas conmigo y vengas conmigo a la policía parece salido ya se ha seguido recto lo que es el coche parado un accidente otra vez una televisión catalana bueno jacobo aquí estamos probando promos con la escanea ese güey a ver si podemos verlo y ve con ese güey el promotor 46 que es para la versión 137 de del eurotrack no está mal está bonito me recuerda mucho a la escanea en el diseño ya no tiene el típico diseño ese y beko ahora se parece más a un escanea un volvo que han preferido cambiar porque se vende más el otro no sé nada aquí lo llevamos con un motor de 570 caballos de una caja de 12 velocidades con retarder los motores no han subido mucho 570 bueno voy a preferir 700 esperamos para jugarte vale de momento está moviendo bien la 21 tonelada de gasoil que llevo a la izquierda eso sí voy en ya no no todavía no sube ningún puerto estoy preparado para finalizar un giro no me traje lo Gire a la izquierda Y vuelva a la derecha Ah, pero esto es seguir la carretera, hombre Aquí, ah, que vamos a coger un barco Un ferry Vaya Amigo, ya, ya, ya Ya sé que barco es este Pues no lo sé, tío Depende de si me dejan los peques o no Aunque creo Por la mañana y a mediodía seguro que no Si lo hago sería por la tarde Mañana tengo que salir Voy a dejar los bajos aquí, eh Mira, mira Lo he bajado tanto que voy rozando El cliente ha guardado la entrega Joder Como voy tranquilo Sí Venga, vamos Smart Dam Una vez que con el guante no veo el botón Ya está No había una animación O es que se la quita yo No lo sé Juraría que había animaciones En el barco Eh, que se va para atrás Vámonos El interior Está bonito el interior, eh No es que sea gran cosa Pero mira El diseño de Iveco sigue estando El típico volante El marcador Eso sí Y líneas muy rectas Pocas curvas, ¿no? No veo muchas rectas Vamos a ver Que tenemos por ahí una autovía o algo Una gasolinera Ah, hay un paso a nivel Uf, aquí hay tráfico, eh A ver si No, después del burno Después del coche Vamos, vamos a pasar Se encuentra bien por esto Vale, perfecto Es lo bueno de Promot Que tiene también El mapa es muy currado Que tiene mucha extensión El mapa Sí, estaba aquí al lado Esta es la rutita corta Vamos a cambiar de carril Que se acaba Raila No, de Raila Más hemos salido Esto es confesionario o algo Se me va a caer La ceniza Es por aquí No, resto Ya se me escapulla traga el cigarro, macho Pues Pues Le mando un beso Muchas gracias por el cariño Que se puede ver Tanto cariño Vale Que los figarros estos que me lía mi mujer Pasa lo mismo En todo Los llena medio Y como no están bien pensados Se... Le da dos de escalar y se cae tú Todo ya es cuidado Para que no se me caiga encima Bueno, si llegamos a estar Tampoco pasa nada Que aquí pagan mucho Compara con Utopía Quisiera agradecerle A los suegros Que hoy Después de Casi tres meses Sin podernos reunir Nos hemos reunido Y nos han hecho La gran paella Y quisiera darle Gracias a los suegros Con itia Y a los suegros Y hay otro mapa Que estoy pendiente De ver A ver si sacan Alguna versión nueva Ya hace tiempo Que era el Project Japan El proyecto Japón Que no sé qué pasa Que el tío ya Manto de tiempo De sacar Y ese estaba Muy muy chulo Eso sí Se conduce Todo por la izquierda Pero Estaba Estaba muy elaborado Y lo bueno es Y los abarcamientos Tío Los chivos Que son No he visto abarcamientos Más chocos Son bonito Nada más No tiene tiempo esto Ni nada Un gran mago viejo Salga a la derecha Gira a la derecha Mira el coche ahí En la rambla Como venga una ría Y ahora Como lleva fuerte Se lo lleva Ahí está chulo Las carreteras Que hay aquí No son las tipias Que se ven por Por el Eurotrack Y como cada ciudad Diferente Es lo que mola El Eurotrack Que son todas iguales Macho Todas las carreteras Iguales Las ciudades Iguales Esto que hemos hecho Que ha sido Dar la vuelta O no Ah no 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 Pero valdría Para dar la vuelta Yo aquí Tiro yo Venga Pues tiro yo Mira que edificio Un bachurro Si es que es bastante Verdad esto Diene T20 Innovalati O vale Un guante la de no A ver Este preparado Derecha Estoy encantado De presentar El espacio De los domingos De 4 a 7 Cuenta Para escuchar Los bomberos Demasiado Se ve No Así que te espero Venga vamos Vamos Un poquito Más rápido Este espejo No me mola nada No 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 veo bien Por el Por el ángulo Que tiene Y aquí ¿Qué dice? El cambio de carril Vamos A ver si pasa este Y vuelva a girar A la izquierda Vale Por aquí Gira De la edición Venga no te parees Y hombre Si es tu preferencia ¿Qué hace? Joder macho Esta Ahí En vez de seguir El tío recto Se prepara En medio Pues yo creo que vamos A llegar tarde Si Siempre haces lo mismo ¿Qué estoy haciendo directo Eva? Uy Levanta la chiquilla Y si Y si no se paran Al revés Tienes tu preferencia Y se te mete De alguna manera Otra te la hacen Sí, sí Sí, sí No, 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 no Venga pa' allá Eva Que no juegas Que no juegas Que no juegas aquí vos Uf Se queda malo Quieres el día y sólo está chula esta zona la verdad que tengo un ceda no, una rotonda coja la segunda salida esto es una rotonda centro, osea centro ¿no? si aprendes el idioma aprendes mira aquellos coches ya palcao ¿otra vez los bomberos? que por cierto es el coche de bomberos más feo un rojo de esos no sé lo mismo se ve así porque tengo el mod ese de los bomberos pero como ya tiene tiempo a lo mejor no es compatible con la 137 mi vida se ve mal porque no me suena a mi esa era tan feo eso madre mía pero que música esta que música esta uff madre mía me había puesto algo de teletaxi los bailes son feos jajaja 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 vamos que estas por aquí vamos adelante este preparado para girar por donde por aquí no para adelante vale que es esta empresa de enfrente seguramente este preparado para si esta es la empresa esta música mejor ha llegado ha llegado ha llegado ya está bueno vamos a la gente de lo quiere maquina mira mira ve el coche bombero lo ve delante es que ese rojo la parte de roja 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 eso tiene que estar mal eso si no puede ser si va a hacer un rojo favorito yo lo he probado de la textura claro eso es demasiado rojo para ser de verdad seguramente seguramente sea cosa del mod que como tiene ya un tiempo no es compatible con la 37 si 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 algo así tiene que ser no 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 vale vale no 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 vale vale Vale, ahí Aquí para descargar Tiene que chifar la manguera No se para que erran un... No entregar gasolina A ver Si entregamos desaparecerá o no Yo creo que no, a ver Vamos a entregar Con retraso, claro Esperemos llegar bien, eh A ver, le puedo poner... Le puedo echar una captura Ah, si, si, sin lo verde Así que se da un poco la mercancía Y así es que va rozando el suelo, eh O sea, a ver... Vamos a cambiar Ahora ya radio Pues no está mal, está bonito, eh A ver, interior y todo Ya te digo, se parece mucho a... A una escala, me recuerda Se ve así más agresivo, ¿no? Hombre, también es verdad Que lo llevo un poquito más tuneado No mucho No me gusta ahí tampoco Muy sobrecargado Nada, una crucefica por aquí y tal Se ha bajado un poco A lo mejor no lo hubiera bajado Lo hubiera subido Pero... Y al interior Mira, el asiento Me gustan, eh Se ve muy deportivo Bueno, vamos... Vamos a dejarlo aquí Que estoy escuchando a los chiquillos por ahí Diciendo, mierda, no sé qué es Esto, lo otro Ya se está peleando Con la consola Esto ya simplemente va a probar Ya tenemos que probar ProMod Tenemos que probar el... El Ibeco Con ese wey Que no pone ese wey por ningún lado, ¿no? Debería de poner ese wey No sé Cosa más rara Hombre, tenemos aquí la S Será del ese wey Y el 570 Que serán los caballos que lleva Pues nada Jacobo Muchas gracias por estar por aquí Por el directo Y a la gente se ha pasado también Estaba por ahí Rodri Y estaba alguno más Venga, os dejo Un saludo Ya estamos mañana Buah, hasta esta noche, eh Todo puede ser posible No sé si esta noche Al directo también Venga, hasta luego ¡Por favor! ¡Gracias!